¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al banquero por parte de las cortesanas! Matamos a otro por parte de los mercenarios Al francés, al condero O al varón El varón no sé qué Y la guá El varón la guá Y ahora Bueno, también matamos a uno de los ladrones Que fue el último ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Déjame, déjame Yo me voy, me voy, me voy Es que el Vaticano es todo zona restringida Vale, por favor, asesinos, venid Asesinos, venid Ahora este lo va a matar Y queda uno allí Queda uno allí Que os lo vais a cargar también Vale, la misión ¿Dónde se inicia? Vamos a acercarnos, chicos Estamos en el Vaticano La misión se inicia Prácticamente dentro del castillo Vale, última vez que nos colamos Lo hicimos por aquí Y por aquí lo vamos a tener que hacer otra vez Porque hay un montón de guardias Y no quiero competir contra todos De hecho Ni quiero, ni Ni quiero que me haga Competir contra todos Entrando a la red restringida Dice, no, no, restringida es Ha sido todo el tiempo Ah, bueno, no, no Por el agua Por esa zona de donde he ido yo No es restringida Vale Ya está, me callo A ver Tenemos a ese No voy al hueco para colarse Así que supongo que tengo que seguir ¿Por dónde entras? Recuerdo entrar por aquí la otra vez Eh ¿No tengo que entrar por aquí ahora? Bueno, por aquí no Voy a entrar ahora Voy a ir nadando hasta el otro lado Sí, sí Yo voy a dar flechas disponibles Eso Me va a servir seguro Pero Pues que no sé ahora mismo Por dónde tengo que entrar Si no es por ahí La otra vez entramos por ahí Y ahora mismo Estaba viendo que no podía subir Por ese lado Así que entiendo que Aquí puedo saltar Aquí enfrente Pero me va a servir de nada Sí Me va a servir de absolutamente nada Tú aquí no agarras, ¿no? Ah, sí Se agarra ¿Y esto me lleva algo? Sí Parece que sí, eh Hay guardias ahí Hay guardias arriba también, creo ¿Me puedo caguflar? Sí, me puedo caguflar Vale, no creo que haga falta Aquí tenemos el inicio Requiem Rompe el perímetro del castillo de San Ángelo Y enfrentate al Papa Sus aposentos Que no te detecten Hombre, es que si me detectan Es liada Vale, es que no me detecten a mí Pero yo puedo mandar a mis asesinos Esa es otra Interesante Hostia, es ese ¿Votáis a ese? Oh, ¿por qué no sube? Bueno, se ha enganchado Vale, los aquí están muertos Eh, subimos Punto de control alcanzado Voy a esconderme Voy a esconderme Voy a esperar que lo maten Vamos a intentar hacerlo bien, eh Vamos a intentar hacerlo sin que me detecten Con la ayuda de mis asesinos, por supuesto Que vaya limpiando la zona Pero ya veis que aunque estén mis asesinos Me tengo que acercar Para poder enviarlos Vale Subimos Buah, ahí me vendría bien una lluvia, eh ¿Esto qué es? ¿Es César? Sí, sí, este es César Vale Vale Y eso es por allí ¿Me van a molestar estos? Voy a mandar un ataque ahí, eh No sé si me van a molestar, pero Estando muerto seguro que no me van a molestar Y mira, además hay otro allí con la ballesta ¿Van a ir a por él? Sí Perfecto Me limpia la zona entera Ahí hay uno Me está sobrando también No voy a dejar a ninguno con vida Porque cualquiera que deje con vida Es cualquiera que me puede descubrir después Voy a mandar a matar y me voy a esconder yo aquí Vale Uf, lo que pasa es que ahora he gastado Ahora he gastado, eh Ahora he gastado Tienen que recargarse Hay uno ahí Hay uno ahí Hay otro ahí en ese pasillo ¿Yo tengo que llegar? ¿Arriba? Y lo más lógico es que sea arriba Yo no tengo prisa ¿Tenéis prisa? Yo no tengo prisa No tengo prisa Aunque es verdad que puedo sacar la ballesta Vale Y no le doy tiempo para que me vea Vale Listo Tenemos que llegar hasta ahí Vale, y ahora la pregunta ¿Cómo llego hasta ahí? No lo sé ¿A estos qué? Lluvia de flechas Creo que no es por ahí Pero voy a acercarme Lo suficiente como para mandar a los asesinos Y que me hagan a los cuatro Mata a estos cuatro, por favor Vale, dos fuera Y los otros dos fuera también Por ahí no es, eh Por ahí no es Y ese que hay ahí ¿De dónde ha salido? Sí ¿Me estás contando que se ha regenerado por esporas? No sé dónde ha salido ese Paso Yo creo que hay que bajar A estos hay que matarlos, eh A esos hay que matarlos cien por cien A estos lo puedo matar yo Vale Hay un grupo ahí delante Necesito a mis asesinos Que se lían ahí a matar Había uno ahí enfrente, arriba Ahí está Escucha que se pegan tiros Y le da igual, ¿eh? Al colega le da igual Que se escuchen tiros Vale Voy a mandar a estos Porque podría atacarle yo con la ballesta Pero estoy un poco lejos Y a lo mejor me pillas subiendo alguna historia Y lo liamos Simplemente subiendo ya esta escalera No sé Hay uno allí Hay uno allí que no me va a ver Hay uno ahí que no me va a ver Y en caso de que me vea Ya esta muerto Vale Oye, bastante bien el sigilo, ¿eh? Con calma, con mis asesinos Creo que bastante bien Encuentra la forma de llegar al salón superior Vale Vale, ¿y yo por dónde subo? Esa mujer es un tormento Esa mujer es un tormento Prefería estar en las cuadras Vaya vástagos tiene el papa Eh, ¿no subes aquí? No, no me deja subir Eh, por aquí supongo Y este hay que balancear ¿No? Ufff, que innecesario era eso Que innecesario era eso Dale, 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 dale Sube Balance Y aquí Vale, quieto Arriba Venimos por aquí Por cierto, mis asesinos No están disponibles aquí Por lo que veo Malo Malo Madreña, tremendo Por qué estamos teniendo que hacer, ¿eh? De verdad La llave esa que habíamos conseguido Era para esto La llave Que habíamos conseguido Era para entrar aquí Joder No sé, con la llave ya Pues lo íbamos a tener Para plantarnos Delante del papa A montarlo Dale, 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 dale Un poquito de balanceo Y Llegamos a donde queríamos llegar Eh, ¿no es arriba? Amigo Amigo Hola Hola amigo Que no sabía yo De tu existencia Hostia Espérate que se va a quedar el cadáver Ahí Viene uno Les da igual ver cadáveres Les da igual ver cadáveres Les da absolutamente igual Venga Venga Venga, 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 venga Venga, venga Eh, ¿por aquí? ¿O por aquí? Es aquí, es aquí ¿Hay alguien aquí? Sí ¿Perdón? ¿Por qué no le he dado, tío? No le he dado porque le está tapando la barandilla, tío Porque le está tapando la barandilla, tío No lo voy a hacer en sigilo Porque le está tapando la barandilla Y por eso no he podido matarlo, tío Por cierto, ¿es por aquí o no es por aquí o qué? ¿Qué, qué, qué, qué hace? No es aquí, tío No, es que no es aquí Si no es aquí, ¿o verás? El último punto de control era aquí en esta puerta No, no, sí, sí Tiene que ser por ahí Pues no sé ¿Por dónde subo? Lo primero A ese me están tocando los huevos Ah, pues sí, esa es la estantería ¿Por aquí, quizás? Pues es por esta, ¿no? Que está al lado de la barandilla Sí, por esta va a ser Vale, bueno No lo hacemos Perfecto, pero Pero lo estamos haciendo bien, creo Lo siento, amigo ¿Qué? Eso ha sido Completamente innecesario Eso ha sido de estas Que tienes R2 más X Y hecho Pues no se controla Y salta Aunque no tenga ningún sentido Había uno ahí por la muralla Pero ahí se va a quedar, ¿eh? Yo me cuelo Hombre, Rodrigo ¿Qué es lo que ha ocurrido? No sé a qué te refieres Mis fondos Mis tropas ¡Todo! Las dificultades financieras aprietan incluso A quienes poseen ejércitos ¿Entonces me darás tú el dinero? No No lo haré Pues usaré el fragmento del Edén Para conseguir lo que deseo No necesito tu ayuda Eso ya me ha quedado lo bastante claro ¿Te han dicho que el varón de Baluas ha muerto? No ¿Tú? Vamos, ¿por qué iba yo a querer matarle? ¿Acaso conspiraba él contra mí Junto a mi brillante y traidor Capitán General? No tengo por qué escuchar necedades Los asesinos le mataron ¿Por qué no los detuviste? ¿Me culpas a mí? Ya no decidí atacar Monterriggioni Fuiste tú Es hora de que asumas la responsabilidad de tus actos Dirás de mis conquistas A pesar de sufrir tus interferencias Y tus constantes errores No irás a ninguna parte Tengo el fragmento del Edén No te interpongas, viejo Te lo he dado todo Pero tú nunca tienes suficiente ¡César! ¡Padre, intenta envenenarte! ¡Uy! ¡Uy, César! ¡Uy! Nunca tiendes a razones Padre Aún no lo ves Yo controlo mi destino Si quiero vivir Vivo Si quiero coger algo Lo cojo Y si quiero que tú mueras ¡Tú mueres! ¿Dónde está el fragmento del Edén? ¡Pedente! ¡Yo sé dónde está! ¿Y tú no me dijiste Que lo había cogido él? César Soy yo Tu reina Eres mi hermana Nada más ¿Dónde está? ¿Tú no me amabas? ¿Dónde está el fruto? ¡Dímelo! ¡Habla! Madre mía lo que hay aquí montado con los Borgia Sincronización completa no mates a nadie Consiga antes que César el fruto del Edén Bien, César Voy a entrar por esa ventana ¡Quiero el fruto! No, no, no No resulta familiar ¡Dame el fruto! ¡Es mío! ¡No tuyo! ¡Por de dónde me voy a entrar! ¡Quiero el fruto! ¡Te hago daño! ¡Dame el fruto! ¡Es mío! ¡No tuyo! ¡Quiero el fruto! Por esta ventana, ¿no? Vale, vale, vale ¿Cómo se ha hecho? ¿Podríamos... ¿Está muerto? Lo ha matado con el... ¡Hostia! Lo ha matado con el veneno de la manzana Yo sé Sé a dónde va y se va a estar San Pedro El pabellón del patio Gracias Salta del castillo por la puerta principal ¿Qué? ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Cuál era la puerta principal? ¿De repente no hay nadie aquí? Vale, su juego es esta Es la única que hay Vamos, 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 vamos Eh... Arriba, arriba No sé Abajo Aquí hay una luz, ¿no? Es aquí, es aquí ¿Pero va a llevar? Vale, por arriba Vamos, por arriba, por arriba Perdón Hay que ir por aquí ¿Cómo? Eh... No Tampoco Bueno ¿Y dónde te agarras entonces, amigo? ¿Qué vamos a venir ahora? ¿Con puzzlees y tonterías? No, vale, ya está Ya está, ya está Ya está No mates a nadie Bueno, fe Pues, eh... Dime tú cómo pasó con el guardia este aquí delante No mates a nadie, dice No mates a nadie Pues si no vienen a matarme, pues no necesitaré matarlo hecho de vuelta Pero es así de simple ¿A dónde vamos? Pues César va por ahí Otro minutos tengo Lo siento Lo siento Yo no voy a dejar que estén aquí persiguiéndome Además, ya lo de la sincronización total No puedo hacerlo No voy a dejar que esté aquí siguiéndome este... No, que va, que va, que va Veo la basílica del Papa San Pedro Vale, rápido, 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 rápido Me quiero por ello hecho ¡Uy! ¡Uy! ¿Pero cuándo se hay aquí? Dejadme en paz, dejadme en paz Vale Vale, adiós Adiós, 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 adiós Déjadme en paz, déjadme en paz Vale, puedo ir por aquí Adiós, dejadme Dejadme, 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 dejadme en paz Dejadme en paz Me voy a estar persiguiendo, me voy a estar persiguiendo todo el rato Venga, hasta luego Y no puedo mandar a mis asesinos, tío, tampoco Excepto, ¿a dónde estoy yendo yo ahora? No sé dónde me he metido, eh No sé a dónde estoy yendo, eh Quitaos, quitaos en medio, quitaos en medio, quitaos en medio Tío, hay 30.000 guardias Pero yo no puedo mandar a mis asesinos Que alguien me lo explique Que alguien me lo explique Esto ha sido advertido para continuar ¿Por qué no hemos quedado en este banco? ¿Quién está en el banco? Uf, ya está ¿Qué está de ahí, va? ¿Qué pasa? ¿Qué hay que buscar aquí? Hay que interactuar con esto, ¿no? Eh... ¿Sí? Me pone la memoria como si estuviese aquí ¿Hola? ¿Está eso iluminado? Te voy a pegar un tiro, a lo mejor Eh, no, no Sin interactuar Ah Ahora se me deja Yo ¡Hostias! ¡Uh! ¡Guardias! ¡Guardias! Escapa del Vaticano Con el fruto del Edén No pierda salud ¿Puedo usar el fruto del Edén? Usar fruto ¿Vale? ¡Hostias! Hay muchísimos, eh ¡Oh, que me muero, que me muero! Cuanto más uses el fruto del Edén Más se reducirá tu salud O sea, esa no me la sabía, eh Y no me deja curarme con medicinas Y no me deja curarme con medicinas Y por aquí no se escapa No me jodas Que por aquí no se escapa Que se va a tener aquí entre ellos Vale, 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 vale ¿Eso qué es? Este está aquí cagado Este está aquí cagado Bueno, vámonos, vámonos, vámonos Voy a ir a la zona Sí, eso intento, eso intento Eso intento Oye, menudo poder tiene esto, ¿no? Normal que todos lo quieran Venga, 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 venga A mí déjame en paz A mí déjame en paz Maldición Se nos está Le veo Allí Tú Vale, 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 vale Déjame huir, déjame huir Quitaos el medio, quitaos el medio Quitaos el medio, quitaos el medio Quitaos el medio ¡Vamos, vamos, vamos! Pues ahí con el fruto del Edén Ya, qué guapo, qué guapo esto, tú Dejadme, dejadme huir, dejadme huir Por aquí Pero, ¿hasta dónde tengo que huir? Huye la zona, pero si estoy ya fuera Estoy ya fuera, estoy ya fuera de la zona Bueno, en principio se están peleando aquí entre ellos No, no me toquen los huevos No sabéis dónde estoy Ahora muere, viste Venga, dejadme en paz Peleaos entre vosotros Dejadme en paz Dejadme tranquilo Va a ser desapercibido Uf, vale No pierdas salud Pero no me he llegado a golpear apenas, ¿no? La salud que he perdido ha sido salud que he perdido con el fruto del Edén No sé Ojo, me parece que ha habido salto temporal, ¿eh? Agosto de 1503 No sé en qué momento estábamos Rodrigo Borgia Y César Envenenado, pero vivo No debemos dejar que reúna los apoyos que le quedan Estas semanas son vitales Si me ayudáis, podré darle caza Mi gente patrullará a la ciudad Pero hace falta un ejército Tenemos un Oh, yes Desmilitarización Destruye el ejército de César en Roma Y déjale sin apoyo para repelir un contrataque Vale, no me deja ni siquiera rechazar esto Es continuación de la anterior Porque entiendo que en cuanto terminemos ya la historia Me tendrán que quitar el fruto del Edén, claro Vale Pues vamos Vamos a acabar con esta Vamos a acabar con César Con su ejército Y con todo lo que le quede Vale, soy alguien conocido No, Mikeleto está muerto Sí, efectivamente Venga, venga, ahí Que os coja, que os coja el fruto Sí, soy el diablo Seduce la distancia con el objetivo Pero si el objetivo se va Ahí, ahí, ahí Que peleen entre ellos Por favor, dejadme en paz Están disparando ahora Coge este Coge al otro también Mira este como está aquí arrodillado Ojo Que estoy con el muero ¿Queréis matar a ese o qué? Os pregunto ¿Queréis matar a este? Por favor ¿Queréis matar a este de aquí? Le pelean entre ellos ¿Cómo se supone que he matado a este? Pues cargo esto a tope ¿No? Ojo Septiembre de 1503 Roma Vale Ver en rojo Entra en la reunión César con los cardenales Y asegúrate de que no consiga la ayuda Que vive Matándolo Porque no matamos ya a César Tío No sé En serio ¿Tan difícil es? Vale Mientras esté Vale Mientras esté con el fruto Estoy con el fruto Bueno Mientras esté con el fruto Tengo que terminar todo esto Lo voy a terminar Lo voy a terminar ¿A quién busco? ¿A quién busco? No Oiga 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 Tú Estás muertos Vale No, no Si ya no es que muráis o no muráis Ya es que ¿Qué tengo que hacer aquí, tío? No veo a nadie aquí, tío Decía que tenía que encontrar al cardenal Mira dónde está el cardenal de mierda Oh Visión de seguimiento Tocada de huevos Tocada de huevos No hay otro nombre, no hay otro nombre para esto Tocada de huevos He cogido el caballo Pero yo no sé si ha sido buena idea Ya está Ya está con las miraditas atrás Ya está con las miraditas atrás Que no gustan las miraditas atrás, eh Va a entrar ahí No voy a dejar ni de quitar el cartel Lo que quiere decir que ahora mismo es imposible hacer nada con eso Mantén la distancia con el objetivo Porque ese objetivo está aquí delante Ah, vale, claro Mantén la distancia porque se ha dado algo cerca, ¿no? Hemos decidido elegir a Della Rovere para el papado Lo siento Pero yo pagué por tu nombramiento Roma no es la misma que antaño El dinero de los Borgia está manchado Lamentaréis esta decisión ¡Asasino! ¡Corred! Un hombre al que compras promete su sangre Pero cuando le necesitas Se vuelve contra ti ¡Guardias! ¡Guardias qué! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos todos! ¡A los objetivos! ¡A los objetivos! ¡A este! ¡Oye! ¡A este que tenemos aquí delante! Muertos Vale, vale, vale Por lo menos mis asesinos han unido a la batalla esta Asesinos, luchad Vittorio Vitelli ha muerto No sé quién es Vittorio Vitelli Pero la música es épica Esto sí parece el final Vamos ahí mis asesinos ¿Dónde está César? ¿Otra vez? ¿Otra vez reconstruimos? ¿Otra vez pasamos tiempo? ¿Diciembre? ¿Todavía sigue César vivo? Madre mía lo que está durando este hombre 6 meses más Sí, 5 o 6 meses Con la puerta principal de Roma Reúne a los asesinos Los enfrentaremos a él Únete a los otros asesinos Y enfréntate a César y a sus últimos hombres En la puerta principal de Roma Dice Un aprendiz asesino ha muerto Sí, una mierda ¿Qué dices? Están aquí, están aquí Voy a pasar de los guardias Ha muerto uno de los nuestros Tío Un aprendiz asesino Hostias Bueno, aprendiz no Un asesino ya Porque eran asesinos todos Vamos ahí Vamos ahí Los asesinos reunidos Venga A comerme los huevos todos Venga ¿Quién más viene? ¿Quién más viene? Venga asesinos Vení Que vengan, que vengan aquí mis chavales Que vengan aquí mis chavales a la guerra Venga, va, va, va Mira cómo están muriendo todos Que venga, que venga este Que venga este Que venga el para Vamos, vamos, vamos Mira, mira Hay algunos Hay algunos acojonados Hay algunos acojonados ¿Dónde está César? Eh No te vayas Se vienen bastantes, eh Va a sobrevivir Eh, en prisión Pero Pero va a sobrevivir Fue la forma en que lo dijo Ninguna cadena me retendrá Si tanto te preocupa Hay un modo de averiguarlo No Es demasiado poderoso Debe quedar fuera del alcance del hombre Qué lástima Esconder una obra maestra donde no pueda verse Pero Pero ¿Y si lo que decía es cierto? No puedo arriesgarme ¡Hostias! ¿Qué está haciendo? César tenía razón Debo marcharme ¿Qué hay de tus amigos? He creado la hermandad para perdurar Con o sin mí ¿Y qué piensas hacer? Plantar un árbol ¿Cómo? Tene, un regalo Si es un adiós Guárdate el dinero No lo quiero Nos volveremos a ver Tienes mi palabra Buena fortuna Mi querido amigo Y acepta el dinero Con tu escaso peculio Lo necesitarás Mi patrón está arrestado Es cierto ¿Y esto? Todos los caminos llevan Roma ¿Pero esto es un adiós? ¿Esto es un adiós? ¿Esto es el final? ¿Quién ha muerto? Eso es lo que ha dado Nuevos contratos ¿Pero qué nuevos contratos? ¿A quién le interesan Los nuevos contratos? ¡Victoria para los asesinos! ¿Es este el final? Me da bien que sí, eh ¿Molo? Vamos, vamos, vamos Hostia, pero esto no es lo primero Que vimos en el juego Pero, ¿quiénes son vosotros ahora? Vamos, vamos, vamos Acabamos con todos, eh Marzo de 1507 Viana Cuatro años después Bueno, tres y pico Se puede cerrar la caída No, no, que esto sigue Necesito munición Llega al campo de olivos Oye, chicos Mira, aquí sí que lo vamos a dejar Llevamos 43 minutos Y yo no sé Qué estamos haciendo aquí ahora mismo La verdad Secuencia número 9 No entiendo nada Chicos, lo dejamos aquí Qué guapo se ha puesto esto De repente Nos vemos En el siguiente Chao Game over ¡Suscríbete al canal!